¡Alfonso López! Con orgullo fue recibida la yuduca cesarense Magdi Isabel Bermejo Martínez en la institución educativa Alfonso López de Valledupar, donde cursa un décimo grado. La joven que ganó tres medallas de oro en la Copa Panamericana de Cadetes y Junior que se realizó en República Dominicana, fue recibida por la secretaria de Recreación y Deportes del Cesar, Jenny Alcocer Plaza, el rector de la institución Robinson Fernández y sus compañeros de clases. En cabeza del señor gobernador estamos muy orgullosos de ese potencial deportivo que está desencadenando Magdi. Ya viene en ese proceso, fue una de las deportistas que fue nominada en el año 2015. Hoy está demostrando ese proceso valioso que tiene Magdi, desde un proceso de catas pasó a un proceso de combate que hoy figura a un nivel internacional. La deportista agradeció a todos los que contribuyeron para su crecimiento deportivo, en especial al gobierno de Franco Valle por apoyarlos en todo. Quiero agradecer a la gobernación, a la Federación Colombiana de Judo, a la Liga del Cesar, a mis padres, a mi entrenador Dúdanín Barbosa y Jenny Marcela Pérez y mis compañeros que son los que siempre me han apoyado. Desde Cesar Deportes el mensaje fue claro, los atletas que quieran practicar algún deporte siempre tendrán el apoyo del gobierno de Franco Valle y si se esfuerzan más le darán resultados y más apoyo.